En mi video anterior te expuse un top 7 de películas de Kung Fu que marcaron un antes y un después en la historia del cine de artes marciales. En este video haremos algo parecido, sin embargo nos cruzaremos de China y nos iremos hasta Japón porque la temática de estos 7 títulos que te presentaré a continuación no es el Kung Fu sino más bien el Karate y artes marciales japonesas. Los Siete Samuráis del año 1956 es sin lugar a dudas una de las películas más grandes e influyentes de la historia. Recibió varias distinciones, fue el primer puesto de las mejores películas de cine mundial, fue también el puesto 50 de las 500 mejores películas de la historia y décimo séptimo puesto de las mejores películas de la historia. El drama es más o menos así, en el Japón feudal del siglo XVI los campesinos de un pequeño pueblo que es constantemente asaltado por una banda de ladrones y asesinos deciden contratar a un grupo de mercenarios para defenderse. Su falta de recursos dificulta encontrar a hombres que acepten sus condiciones ya que solamente pueden ofrecer comida y alojamiento. Después de varios intentos, los campesinos dan a conocer con Kanbei Shimada, un samurái dispuesto a encargarse del trabajo el cual se encarga de reclutar a otros seis guerreros. El grupo de siete samuráis ahora adiestra a los aldeanos en técnicas de combate con el fin de prepararlos para el próximo ataque de los bandidos. El coraje y el sentido del honor de los samuráis les lleva a integrarse en la misión sin importarle la pobre paga que reciben. De este modo, cuando los saqueadores vuelvan, se encontrarán al pueblo preparado para recibirlos en el campo de batalla. No podía faltar una película con el ícono del cine japonés, el maestro Sonny Chiba. The Street Fighter es una película japonesa de artes marciales del año 1974, lanzada originalmente en Japón con el título Gekitotsu Satsujin Ken, o sea Choque Puño Asesino. Fue estrenada en Estados Unidos por New Line Cinema y se convirtió en una de las primeras películas en ser un éxito comercial para la distribuidora. Es reconocida por ser la primer película en recibir una calificación X en los Estados Unidos únicamente por violencia. La trama es más o menos la siguiente. Terry es un duro maestro de artes marciales y mercenario. Cuando un importante magnate de los negocios muere, dejando miles de millones a su hija, la mafia y los Shakuza intentan contratar a Terry para secuestrar a la hija. Cuando se niega a cumplir con su precio exorbitante, luego intentan matarlo para mantener sus planes en secreto. Él rápidamente ofrece sus servicios para protegerla. La mayor parte de la acción de este film se produce a través de las peleas de artes marciales. Enfrentamiento en Little Tokyo, también conocida como masacre en el barrio japonés, es una película estadounidense del año 1991. La trama es más o menos la siguiente. Kari Hirushuki Takawa es un actor y artista marcial japonés que protagoniza una historia dentro de la Yakuza, una poderosa organización ancestral japonesa que trata de implantarse en los ángeles extorsionando a los comerciantes de la pequeña Tokio, así como hacerse con el mercado americano introduciendo una droga sofisticada envasada en botellas de cerveza. Ahora bien, ¿qué más tiene esta película de interesante como para ocupar un lugar en este ranking? Varias cosas. El que hasta ese momento se conocía como un simple actor musculoso que ocupara el rol protagónico de Iván Drago en la película Rocky IV, aparece en este film dando muestras claras de conocimientos de artes marciales y estilos orientales. Fue ahí donde se descubrió que el sueco Dolph Lundgren era un reconocido artista marcial del estilo japonés Kyukushin del gran maestro Masoshama. Además de eso estaba Brandon Lee, el coprotagónico de otro reconocido artista marcial y actor hijo del mismísimo Bruce Lee que estaba dando sus primeros pasos en el cine de marcial de la época. Sato Ishii es una película japonesa de samuráis estrenada en el año 2003, escrita, dirigida y protagonizada por Takeshi Kitano. El film también mezcla elementos de drama y comedia en su argumento. La película es una nueva adaptación de las aventuras de Sato Ishii, un clásico personaje que protagonizó 26 películas de samuráis desde el año 1962 hasta 1989 y una serie de televisión, siempre interpretado por Shintori Katsu y con un enorme éxito en todo el país de origen. El guión está basado en una novela de Ken Shimosawa quien fuera el creador del personaje. Sato Ishii es un vagabundo ciego que vive del juego y de dar masajes, pero además es un maestro con la espada, rápido y preciso como el mejor samurái. Al igual que Sato Ishii, en el año 2003 también dio a luz el film conocido como Asumi. En la trama, Asumi, una joven huérfana, es acogida por un anciano guerrero del Japón feudal, maestro de artes marciales, que la entrenó junto a otros nueve jóvenes en el dominio de las mejores técnicas de combate del sable. Tras muchos años de perfeccionamiento, los diez compañeros convertidos en guerreros asesinos tendrán que enfrentarse a la prueba definitiva, derrotar a un ejército de despiadados tiranos feudales. Y hablando de obligaciones, nobleza obliga, recordarte que todos estos títulos de películas y los que vendrán a continuación, los puedes encontrar abajo en la descripción de este video, un link directo a hechos para que los mires si te interesa alguno luego que terminemos este top. Fighter in the Wind, o Guerrero del Viento, o también conocida como Luchador en el Viento, es una película surcoreana del año 2004. Luchador en el Viento se basa en el libro japonés Karate Bakai Chadai, que es un relato ficticio del competidor de karate, Choi Yeong, quien fuera a Japón durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en piloto de combate, pero que encontrara un nuevo camino, un camino completamente diferente por el que fue a Japón. Cambió allí su nombre a Masutasu más Oshama y recorrió todo el país, peleando y derrotando a los artistas marciales uno tras otro. Esta película se concentra en el periodo en el que aún más Oshama era joven y va desarrollando poco a poco su famoso estilo de karate kyukushin. La película fue la séptima película coreana más taquillera del año 2004. Cinturón negro, koru obi, es una película japonesa del año 2007 dirigida por Yunishi Nagasaki. Se centra principalmente en las artes marciales del karate. La película destaca por excluir las habituales exageraciones del género. Los papeles principales son interpretados por expertos karatekas sin usar efectos especiales. Los eventos tienen lugar en la Manchuria del año 1932 ocupada por los japoneses, donde el líder corrupto del ejército imperial japonés está tratando de hacerse cargo de todos los dojos de karate para su propio beneficio. El maestro Eiken Shibahara de uno de esos dojos situados en la isla Kyushu muere antes de entregar su cinturón negro a uno de sus sucesores. Tres de sus pupilos, Taikan, Jiryu y Choei, tienen la misión de decidir entre ellos quién lo merece más. Vale destacar que estos tres actores en la vida real son expertos karatekas. Te cuento, Taikan es el actor Tatsuya Naka, quien es séptimo dan de karate shotokan. Jiryu es Akihito Yagi, quien fuera séptimo dan de karate goju ryu, y Choei es Yuji Suzuki, quien es primer dan de karate kyukushin. Pero volvamos a la trama de la película. Los tres pupilos, Taikan, Jiryu y Choei, tras enterrar a su maestro, son forzados a abandonar el dojo y unirse al ejército japonés. Llegados a este punto, sus viajes los llevan a caminos diferentes, tanto en la vida como en la comprensión de las enseñanzas de su mismo maestro de artes marciales. Finalmente, los tres se reúnen para combatir contra la corrupción y defender la tradición.